¿Qué es el propósito de un proceso de quiebra? ¿Qué es el propósito de un nuevo comienzo? Puerto Rico está en quiebra formalmente desde 2016 con el agravante de que no tenemos nada que demostrar a cambio de los miles de millones de dólares que debemos. Yo creo que otro sería el cantar si dijéramos bueno pues debemos 72 mil millones pero tenemos un gran sistema de educación pública, tenemos servicios de salud dignos, tenemos infraestructuras robustas, municipios estables pero sabemos que eso no es así. Y la quiebra, el proceso impuesto por promesa debería ser en teoría lo que nos permitiera pagar lo que se pueda para ver cómo echamos para adelante el país. Yo creo que todo el mundo tiene claro que no ha sido así y que no va a ser así y que la misión de la Junta contra la que tan airadamente se han expresado muchas personas en este hemiciclo no es ser un instrumento de recuperación sino imponer un proyecto ideológico de desigualdad. Dentro de ese esquema de promesa Puerto Rico es como una menor de edad, no tenemos capacidad jurídica, no podemos aprobar un presupuesto, no podemos comparecer al tribunal. Quien nos representa en el tribunal es precisamente la Junta de Control Fiscal. Las leyes que se aprueben aquí las pueden invalidar si les parece. Nadie votó ni por Skill, ni por Vicks, ni por González, ni por Medina, ni por Nixon, ni por Peterson, ni por Rosa, ciertamente no por Yarezco. Pero su voluntad importa más que la del 1.296.169 personas que participaron en las elecciones y que nosotras representamos aquí. Ahora, hay un muy pequeño, pequeñito espacio dentro de promesa que permite el ejercicio de las facultades legislativas y esa es la parte del título 3 que requiere que Cámara, Senado y Fortaleza consientan a la emisión de bonos necesarias para la aprobación del plan de ajuste de la deuda que afecta al Fondo General. Y eso es lo que nos tiene aquí. La última oportunidad expedita de hacer algo sensato y digno que le haga saber a Skill, Vicks, González, Medina, Nixon, Peterson, Rosa, Yarezco y Taylor Swain que no vamos a consentir a que nos den el último empujón hacia la inviabilidad económica del futuro de Puerto Rico. Porque la Junta, además de encarnar la dictadura colonial, ha faltado a lo que en teoría es su deber fiduciario. Por ejemplo, en el año 2012 y en el año 2014 se autorizaron emisiones de bonos por encima del margen prestatario que permite la Constitución. 6 mil millones de dólares. No es que lo diga yo, es que la Junta comisionó un estudio a la compañía Cobre y Kim que produjo un informe que así lo documenta y en el año 2019 la Junta de Control Fiscal comenzó un proceso para impugnar la legitimidad de esa deuda que habría permitido que se reformulara ese concepto. Pero la Junta desistió diciendo que es que era muy riesgoso, que no querían gastar en eso. La Junta diciendo que no quiere gastar en algo. A pesar de que el historial hasta ese momento era que la jueza no le había resuelto ni una sola vez, ni una sola vez en contra a la Junta de Control. Y ese litigio era importante no solamente por lo que representara para la reducción de la deuda, sino porque era el comienzo del fin de la cultura de impunidad, porque hace falta que se señale a los responsables de un ejercicio financiero que a sabienda de los involucrados nos empujó más al precipicio. Pero la realidad es que ahí está el eje de toda la tramoya de la quiebra. En el año 2014, Citi y Banco Popular dijeron, gente, no cojan más dinero prestado porque es que no lo van a poder pagar. ¿Y qué hizo el Banco Popular? Sabiendo mejor que nadie. Se convirtió en suscriptor de esa deuda. A pesar de su advertencia, fue parte del negocio y se llevó su tajada. Porque la pobreza de mucha gente en el país, de los que están allá arriba, de los que nos ven, representa la jauja para unos pocos en Puerto Rico y en el exterior. Barclays, Banco Popular, Morgan Stanley, UBS, Santander, O'Neill y Borges, bancos, casas de corretaje, asesores financieros, abogados. Y ahora la Junta y la gente a la que le pagamos esas millonadas, todos se llevan su parte. Y todos participan de una manera u otra del esquema de puertas giratorias en el que pasan del gobierno al banco privado, del banco a fomento, de fomento a la Junta de Control, siempre guardándose las espaldas. Y por eso es que esta deuda extraconstitucional no se impugna, no se audita y es un negociazo redondo para unos cuantos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que propone el 10-03 con los instrumentos de valor contingente. Si nosotros cobramos en exceso de los recaudos previstos por Ibu y por el arbitrio del RON, ¿qué podemos hacer con ello? Una persona sensata diría, caramba, vamos a invertir ese dinero en el futuro de Puerto Rico. Ni un chavo podemos usar. El 10-03 dice, es que se lo tienes que entregar completo a los inversionistas. En la vista pública de la Comisión de Hacienda declararon varios empleados y empleadas públicas, porque hablan de los retirados, no hablan de lo que va a pasar con las que están todavía trabajando, que van a haber suspensiones reducidas en 600, en 700, en 800 dólares, porque este proyecto es la condena a la pobreza de los que todavía están trabajando para el pueblo de Puerto Rico. Y nadie, ninguno de ustedes que le van a votar a favor, se han detenido a pensar en lo que significa esto para el país, para el servicio público. ¿Qué maestra va a querer ir a trabajar 30 años para ganarse 500 pesos de pensión? Las repercusiones que eso tiene en el país son insondables. Y todo este sacrificio para darle paso a una deuda insostenible. Los conocedores del tema han estipulado hace tiempo que una deuda sostenible para Puerto Rico está entre los 400 y los 600 millones al año. Esto es sin huracanes, sin más terremotos, sin la extensión de la pandemia. La negociación con Cofina nos hipotecó por 800 millones al año. Con el 10.03 vamos a pasar de mil millones de dólares al año. Y se estima que con suerte, con suerte, llegamos al 2036 y que entonces son enormes las posibilidades de un nuevo impago, de una segunda quiebra. Hay quien dice, y yo asumo que con la mayor buena fe, que esta emisión de bonos comparada con la apuñalada de Cofina solo tendrá un impacto residual. A ese argumento hay que decir dos cosas. Primero, como advertía el economista Daniel Santamaría, caramba, ¿y por qué hay gente aquí que quiera asumir voluntariamente la función de ser quien le pone el último clavo al ataúd de Puerto Rico? Y lo segundo, que distinto a Cofina, aquí estamos comprometiendo los recursos de los que dependemos para la salud, para la vivienda, para la educación y despreciando otras posibilidades de negociación que pudieran ser mucho menos onerosos. Para añadir sal a la herida, además de lo insostenible de los pagos, se va a entregar en conjunto cerca de 10 mil millones en efectivo, lo que nos deja con una reserva de apenas mil millones de dólares para enfrentar lo que pueda venir. Mil millones de dólares cuando consideramos que ya la Junta se ha llevado más de 900 millones. Si hoy se aprueba este proyecto como parece que se va a aprobar, no va a haber marcha atrás, como no la hay con Cofina. Va a morir por la mano legislativa, no el tribunal, por mano legislativa la ley de retiro digno. Muere la posibilidad de recuperación. Y he escuchado con mucho entusiasmo, o el mucho entusiasmo que exhibe el presidente del Senado por las propuestas que han incluido como enmiendas, que claro que todos recogen buenos propósitos. Todos queremos 500 millones para la universidad, pero hay que hablar con claridad. Todo eso que se menciona, todo eso no son otra cosa que objetivos y que metas. Como menciona específicamente las enmiendas, todas estas medidas dependen de los ajustes que se hagan al plan fiscal, que depende exclusivamente de la voluntad de la Junta de Control. Y escucho esa protección de las pensiones. Bueno, esto es lo que va a ocurrir con las pensiones. Para cumplir con la política pública de honrar la totalidad de las pensiones presentes, la Asamblea Legislativa deberá consignar los ingresos necesarios cada año fiscal. Aquí no se protege nada. Aquí vamos a ver si hay chavos para las pensiones en el 2022, o en el 2023, o en el 2024, o si no hay. Y todos los otros buenos propósitos, el fideicomiso, el fondo para la desigualdad, los 500 millones para la Universidad de Puerto Rico, eso no tiene nada que ver con el plan de ajuste de la deuda. Ese es el plan fiscal de la Junta de Control. Nosotros no tenemos la facultad, ni la tiene el tribunal, de enmendar el plan fiscal. Y por eso, todas esas promesas simpáticas, como pueden parecer, caramba, innecesarias como son esas iniciativas, nadie aquí, ningún senador o senadora, está en posición de garantizar que tienen ni un poquito de posibilidad de materializarse, a menos que la Junta consienta a la enmienda del plan fiscal. En derecho hay una doctrina, según la cual se presume que toda persona persigue las consecuencias de sus actos. La consecuencia del proyecto de la Cámara 1003 es la emisión de una deuda impagable, es la imposibilidad de utilizar recaudos para el desarrollo económico, es la miseria de los y las empleadas públicas. El proyecto de la Cámara 1003 es un paso más hacia lo ambicionado por algunos. Un Puerto Rico sin puertorriqueños ni puertorriqueñas. Un Puerto Rico sin puertorriqueños ni puertorriqueños a la Cámara 1503 Gracias por ver el video